Problema de corriente alterna. Tenemos un circuito con una tensión eficaz de 50 voltios y tres ramas en paralelo con tres impedancias. La primera pregunta es la impedancia del circuito. Voy a utilizar los números complejos para hacer las operaciones. Primera rama, llamo a esta impedancia Z1, que al ser solamente ómnica la resistencia, pues tiene un número real 10. La segunda, Z2, como tiene resistencia ómnica, número real 3, y como tiene reactancia inductiva, pues tengo que ponerle positivo con la unidad imaginaria 4I. Tercera impedancia Z3, resistencia ómnica 8, número real, luego menos 6I porque la reactancia capacitiva siempre se pone en negativo. Entonces, la primera pregunta, la impedancia equivalente, pues al estar en paralelo, el inverso de la impedancia equivalente se cumple que es igual a la suma de las impedancias de cada una de las tres ramas. O sea que tendríamos esta operación y tendríamos que hacer la inversa de 10 más el inverso de 3 más 4I, más el inverso de 1 menos 6I. Haciendo toda esta operación y después sacando su inverso, el inverso del resultado, obtendríamos la impedancia equivalente. Bueno, no lo voy a hacer así porque como la segunda pregunta me pide las intensidades, pues voy a aprovechar el cálculo de la segunda pregunta, voy a calcular las intensidades I1, I2, I3 y luego fijaros como la intensidad total, pues es la suma de las tres, I1 más I2 más I3. Una vez que tenga calculada la I, pues tendré un circuito equivalente que será simplemente este. Esta será la impedancia equivalente, esto será la intensidad y esta es la tensión eficaz, la misma. Entonces voy a utilizar una vez calculada la I para calcular la equivalente. Este primer planteamiento nos servirá de comprobación si luego lo queremos hacer. Bueno, pues primera intensidad, la I1, aplico la ley de Ohm, igual tensión eficaz, que es 50 dividido por la impedancia, que como era 10, pues directamente 50 entre 10, 5. Al ser un número real, 5 amperios, al ser un número real, pues el desfase Fi1 directamente es 0. La I2, pues la I2, de la misma manera, tensión eficaz, 50, pero ahora lo tenemos que dividir entre 3 más 4i. 3 más 4i. Y ahora hay que hacer la operación con números complejos. Esto recuerdo que se multiplica y se divide por el conjugado del denominador, para hacer una división en forma binómica, eso se hace así, ¿ves? Y tendremos numerador 50 por 3 menos 4i. No, menos, no. Ah, no, sí, está bien. He equivocado. 3 menos 4i, eso es. Y abajo, diferencia de cuadrados, 3 al cuadrado menos 4i al cuadrado. Os recuerdo que la I es raíz de menos 1, la unidad compleja, por lo tanto, el cuadrado de I es menos 1. Así que lo que me queda aquí es 50, 3 menos 4i, y entre 9 y 4, de 10 y de 25. Por lo tanto, definitivamente estos dos, pues me queda como resultado 6 menos 8i, ¿no? Esta es la intensidad 2. ¿Cómo hago el desfase? Pues el desfase será el arco cuya tangente es parte imaginaria entre parte real. Y este desfase me sale 53,7 negativo. Bueno, 53 grados, 7 minutos, ¿eh? Bien, I3. De la misma manera. Tensión eficaz, que es 50, dividido entre su impedancia, que era Z3, 8 menos 6i. Y aquí, multiplico y divido por el conjugado del denominador, 8 más 6i. El denominador me sale 100. Y aquí tengo un 50, pues equivale a dividir entre 2, 4 más 3i. Amperios. 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 Desfase 3. Arco cuya tangente, parte imaginaria entre parte real. Pues este desfase me sale 36 grados positivos con 52 minutos. Bien, pues como decía antes, aquí lo teníamos puesto, ¿no? La intensidad total es igual. Y 1. Y 1 era este, 5. Más. Y 2. Aquí estaba. 6 menos 8i. Y 3. Aquí está. 4 más 3i. ¿Cómo se suman los complejos en binómica? Pues la parte real, 5 más 6i más 4. Y luego la parte imaginaria, que era menos 8i más 3, ¿no? O sea, que la intensidad total, la i, sumándola, me queda 15 menos 5i. ¿Cómo se suman los complejos en binómica? Estos son amperios. Y la... El desfase, su desfase será lo mismo que antes, ¿no? Lo ponemos aquí. Menos 5. Y esto me sale menos 18 grados 26 minutos. Bien, pues mirando el circuito equivalente que he puesto yo antes, pues ahí podemos hallar ya la impedancia equivalente, ¿no? Porque se cumple que la v es igual a la i por la z equivalente. Esto me permite decir que la impedancia equivalente es v entre i. Y como la i total la tenemos, que era esta, la ovela a los 50. De la misma manera, multiplicando por el conjugado del denominador. Pues me sale el resultado 3 más i. Y esto serían ovnios, ¿no? Esta es la z equivalente, que era la primera pregunta. Y me hubiera salido lo mismo habiéndolo hecho aquí, ¿no? O sea, podemos decir, podemos hacer como comprobación. Se hacen toda esta suma, la división, y luego se hace el inverso y nos dará la z equivalente.